¡Quim a ti! ¡Quim a ti! ¡Quim a ti! ¡Vole! ¡Wow! 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 Por tercera semana consecutiva, Dimash es el artista más pedido en MTV. Bienvenido seas mi querido llamado suscriptor, te mando un gran saludo y te deseo siempre lo mejor. Gracias al esfuerzo de todos los Dears, Dimash se mantuvo nuevamente en la posición número uno por tercera semana consecutiva, así lo supimos el día de ayer, así nos lo hizo saber Kevin, que por cierto agradeció a los Dears por los mensajes de apoyo que le brindaron en sus redes sociales, ya que hace unos días perdió a su mascota, a su perro llamado Banjo. Y bueno, esto habla de la solidaridad, la empatía que tenemos nosotros los Dears, que no solamente somos un grupo de fans de Dimash, sino que también somos personas con corazón y que además de la admiración que tenemos hacia Dimash, también compartimos sus valores. Así que Kevin, si llegas a ver este video, lo sentimos mucho y nuestras mayores condolencias para ti. Y en más noticias sobre esta posición número uno de Dimash en MTV, el padre de Dimash, Kanada Epeyev, agradeció en su cuenta de Instagram a todos los Dears por el apoyo brindado y por mantener a Dimash en esta posición. Esto fue todo por hoy, querido suscriptor. Si te gustó el video, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartir, en fin, todas esas cosas. Nos vemos en la próxima. Amor y paz. Adiós.